Aunque parezca imposible, todavía hay fotos de Marilyn Monroe que no habíamos visto. Estas son directamente espectaculares, algunas por su realismo. Son más de 2.500 y pertenecen a su última sesión de fotos. Ahora, la edición limitada de un libro la saca a la luz. Claro que cuesta 700 euros tener a Marilyn en tu estantería. Explosiva y completamente desinhibida. Marilyn muestra el pecho y hasta su cuerpo casi sin ningún pudor. Dos ejemplos de por qué estas fotos son quizás las más íntimas. No me puedo ni imaginar lo que puede haber costado tanto a nivel económico. Incluso su sonrisa y su caída de ojos nos desvelan su debilidad por los placeres de la vida. Y Bogen enviándole cajas y cajas de Don Perignon, champagne, para que ella estuviera a gusto. En esta ocasión Marilyn nos deja ver cómo le sentaba el moreno. Las imperfecciones y todo sin ningún retoque. Unas imágenes que fueron tomadas cuando la actriz tenía 36 años y tan solo tres semanas antes de su muerte. Fue vista por primera vez en una edición de Vogue hace casi ya 50 años, más de 50 años. No se han descartado ni siquiera las tachadas por la propia actriz. Ahora sin embargo son el objeto de las miradas de deseo. Y en este caso el shooting, toda la selección de fotos también pasó por su mano. Si ella supo como nadie explotar su lado más sensual, eso se paga. Por cada ejemplar casi los 800 euros.